Tanto en Derio como aquí en Avechuco está yendo muy bien, por lo que me han informado había ya 90 prescripciones hechas en la farmacia, con lo cual, y sin ningún problema, o sea que como si llevaran ya tres meses funcionando, o sea que, diríamos, el trabajo está yendo satisfactoriamente. Entonces, realmente es un día, aparte del tiempo que es magnífico, es un día especial para Osakidecha, como lo fue el otro día también en Derio, en el sentido que esto que parece muy fácil, que es una tarjeta, que pones una tarjeta y te dan unos medicamentos, lleva un trabajo detrás bastante ímprobo. Desde el acuerdo con el colegio farmacéutico, con los tres colegios, los cuales hemos tenido un trabajo de colaboración y un ánimo colaborador por parte de todos excepcional, hasta los profesionales que han trabajado muchísimo en estos meses para hacer depurar todas las prescripciones que había activadas y dejar solamente y únicamente las necesarias, las activas realmente, hasta los propios servicios de informática de Osakidecha y del gobierno vasco, que han trabajado de forma muy importante para solucionar los graves problemas que ha habido a nivel del sistema informático y yo creo que todos los profesionales farmacéuticos, las personas que estaban por ahí, que están ahí atrás, que llevan el tema del bademecum, hacer un bademecum único para todo Euskadi, que tampoco había, es decir, ha habido un trabajo muy amplio hasta llegar a esta cosa tan sencilla como es entregar una tarjeta y que te den unos fármacos. ¿Cuáles son los siguientes pasos del desplieo de la roceta electrónica? Bueno, sí, en septiembre creo que iban otros dos centros y luego ya octubre y noviembre iban otros seis centros más. Creo recordar que aquí en Álava el siguiente es la Bastida, Ribabellosa, y la Bastida a continuación. Sí, esos son los dos siguientes. Luego en Guipúzcoa ya se inicia con Oñate, con Ondarribia, creo también que en Vizcaya había otro centro, no recuerdo ahora, pero con lo cual la idea es que para los primeros meses del 2013, pues esté ya todo Euskadi cubierto y por tanto poco a poco el papel va a ir desapareciendo. En este momento este tipo está funcionando ya, va a funcionar primero en atención primaria, pero progresivamente ya lo vamos a poner en marcha también en la asistencia especializada, es decir, en los ambulatorios de la asistencia especializada de todo Euskadi. ¿Ventajas para el usuario? Pues ventajas hay de cuatro tipos. Por un lado para el paciente, en el sentido que el paciente no tiene que manejarse con las propias recetas, pero una cosa que el paciente de forma pasiva va a tener beneficio es en su seguridad, en la seguridad que va a dar este tipo de prescripción, en el sentido de que primero evita muchísimos errores, no solamente porque los médicos normalmente escriben bastante raro y por tanto la interpretación a veces hay errores, sino porque al ser un sistema en el cual la prescripción activa que tiene el paciente, la historia farmacológica del paciente, tanto lo va a ver el médico de atención primaria como el especialista, como cuando ingresa o en todo momento, pues realmente no necesita que el paciente le cuente lo que está tomando, sino que ya el propio médico va a ver en la historia clínica lo que toma. Por lo tanto, los errores van a ser muchísimo menores. Hay que darse cuenta que además los errores por prescripción son uno de los mayores problemas de reingreso y de ingreso que hay en los hospitales, no solamente de Euskadi, sino de todo el Estado y todo el mundo. Luego hay una ventaja importante también para los profesionales, Yo creo que esto más la Eosavide Global, la historia clínica informatizada, pues va a cambiar completamente la forma de funcionar el profesional. Le va a desburocratizar muchísimo el trabajo en atención primaria, que es uno de nuestros objetivos, el que el médico tenga más posibilidades, más tiempo para atender a los pacientes crónicos y menos para burocracias. Luego para la propia sociedad va a ser también una mejora en el sentido de que, bueno, pues se eliminan unos papeles, realmente hay una mejora, diríamos, también ecológica del tema. Y yo creo que también para el farmacéutico, pues esto Pedro os va a poder explicar mejor lo que representa para el farmacéutico, mejor que os pueda decir yo. Esto supone una mejora importante tanto en seguridad como en la calidad propia de la prestación farmacéutica. El acceso del farmacéutico a la historia del farmacoterapéutico permite conocer lo que el paciente lleva, permite mejorar su adherencia a los tratamientos y permite explicar mejor a los pacientes los problemas que pueda tener con la medicación. A su vez supone una mayor integración del farmacéutico dentro de lo que es el conjunto del sistema sanitario, que es una integración deseada por todos los agentes del sector, tanto por los farmacéuticos como por el resto de profesionales. Y en el fondo redunda en el protagonista del sistema, que es el paciente, es el enfermo. Mejora su autonomía, además de lo que hemos dicho de seguridad y calidad, mejora su autonomía en el uso de la medicación, puede autogestionar las prescripciones que el médico le ha prescrito y puede cogerlas en la farmacia que quiera utilizando solamente la tarjeta sanitaria sin necesidad de papel. A mí me gustaría preguntarle, porque los sindicatos han denunciado que Nosaquidecha había reducido en un 22% el número de camas hospitalarias en este verano. ¿Es cierto? Bueno, en todos los veranos de Nosaquidecha se reducen las camas porque realmente no hay demanda. Es decir, nosotros ajustamos la oferta a la demanda. Es decir, no buscamos, es al contrario que los hoteles. Los hoteles buscan la demanda a través de la oferta. Nosotros ajustamos la oferta a la demanda. Por lo tanto, en verano, como baja la demanda, baja la demanda tanto en quirúrgica o como nadie se quiere operar en verano, en primer lugar. Y en segundo lugar, los propios profesionales pues también tienen vacaciones y la actividad quirúrgica baja. Eso por un lado. Y luego por la actividad médica, pues lógicamente también es inferior a la que es en invierno.